Bueno chicos, primero, como siempre, les doy la enhorabuena por otro pedazo de temporada que habéis hecho. Gracias. Y mi primera pregunta, antes de empezar, son dos preguntas. Me gustaría saber cómo ha sido para vosotros este reto en esta nueva temporada. ¿Cuál es el mayor desafío que habéis afrontado? La incertidumbre. Sí, total. La incertidumbre, el enfrentarse a esto de tener ese trabajo tan básico del actor, de buscar los objetivos de cada escena y ver cómo cada uno de esos objetivos son frustrados una y otra vez. Y ver qué aparece en nuestros personajes luego de eso, de estar tan frustrados y metidos en una realidad con lógicas tan distantes. Sí, perder el control del personaje. A mí me encantó la idea de que Carla ya no es policía, pero está en un lugar, que lo hablamos con Beto, ¿no? Ocupémonos de presentarla muy aburrida, muy desubicada, rodeada de señores que dicen lo que tiene que hacer. Y en cuanto ve la posibilidad de volver a la unidad, aparte que no lo puede evitar, es que es su hábitat. Entonces, me pareció fascinante que ella vaya pensando que todo lo va a solucionar y que ella controla y llega con todo su poderío. Y se ve totalmente desestabilizada como le ocurrió a todo el mundo en aquel horror que vivimos a través de los medios de comunicación en Kabul hace tres veranos. Y que desgraciadamente sigue siendo una de las realidades más terribles que vemos cada día por la situación que están viviendo, sobre todo las mujeres y las niñas en Afganistán. ¿Puedo decir que para vosotros, a nivel personal, hay un antes y un después de esta temporada? Sí, porque siempre que haces un trabajo donde pones la mirada en un lugar que no conoces y que es real, además, bueno, pues esperemos que le pase lo mismo al espectador, que de alguna manera te abre, te hace tomar conciencia. Es duro, pero creo que poder asomarnos a lo más oscuro de la condición humana también y de nuestra sociedad a través de una buena ficción es una manera también de poder ver cómo lidiamos con eso. No podemos darle la espalda a lo que no podemos solucionar porque seguimos anestesiados y así va el mundo. Creo que siempre es un privilegio poder estar en ficciones maduras que cuentan lo que nos duele también y que visibilizan realidades que viven personas que están pasando por lo que no le deseamos a nadie. Creo que es comprometido y es una responsabilidad y yo me siento muy orgullosa de haber hecho esta tercera entrega. En tu caso, Lucia, tienes escenas muy potentes, cargadas con mucha emoción y hay mucha acción. ¿Cómo ha sido para ti también pensar esto es lo que suelen pasar día a día muchas personas? Bueno, eso es lo bonito para mí del viaje de Marcos esta temporada, que nos muestra una realidad de Afganistán que va mucho más allá de las noticias. Justamente muestra eso que no cambia, esté quien esté en el poder o en el gobierno. Y es una realidad tan distante, tan lejana de esos pilares que nosotros creemos que son los que sostienen a nuestra sociedad. El intercambio de dinero, divisas, cosas. Y de pronto él se encuentra en un lugar donde nada de eso que él cree valioso vale. Y fue muy fuerte para mí en lo personal también el haber estado trabajando con los actores con los que trabajé. Porque era gente que nunca había estado antes frente a una cámara, pero que traían el conocimiento más profundo que se puede tener sobre algo que es la realidad. El haberlo vivido. Arash, el chico que interpreta a Aman, el personaje con el que más compañía y diálogo tengo a lo largo de esta temporada, es un chico que escapó de Afganistán en 2021 con su familia, que tuvo que huir por Pakistán, que estuvo secuestrado por los talibanes mientras esperaban a que llegue su padre para poder matarlo. Y sobrevivió a todo eso y estuvo acá y tuve la enorme suerte de tenerlo de compañero y poder compartir con él y conectar con él. Y simplemente estar ahí ya nos llevaba a lugares que de otro modo no sé si hubiéramos podido acceder. Y creo que eso también lleva a que el espectador pueda conectar con estas verdades que han visto en las noticias de otra manera. Porque las noticias son fundamentales, por supuesto, pero nos hacen conectar con las realidades de una manera muy mental. Tentar comprender y tal. Y acá la ficción, el valor de la ficción, es el poder conectar de una manera más humana. Y la manera más humana para mí, por lo menos, es lo emocional. Y eso es lo que finalmente nos modifica, ¿no? Porque podemos estar pensando mucho, vamos, a ver si haces terapia, estás pensando un montón de problemas. Pero cuando te pasa algo emocional, es eso lo que te modifica. Y por eso somos distintas personas de cuando entramos a hacer esta temporada y cuando salimos. Bueno chicos, ahora, ¿te dan esas pisaditas para decir un poco de cuántos comentamos? Yo voy a decir una cosa de cada uno de vosotros, que tú haces verdad o falso. Y a otra persona lo tienes que decir, ¿vale? Tendré que poner una uva o una efe. Ok. ¿Vale? Qué guay. A ver. Desde pequeña te ha explicado, ¿qué haces verdadero o falso? ¿Qué ha dicho? Sí. Sí, es una nerd. Total. La bicaro va a leer idiomas y seguro que algo más. Porque así estoy. Demasiadas actividades extraescolares, pero porque lo habrá leído en algún sitio. No. Todavía no le toca el piano. Porque te conozco. Perdón para ti, Iná. Vale. ¿Quiere que en el toque? ¿Verdadero o falso? ¿Cuando era adolescente trabajaba en la Cali? No voy a arriesgar. Sí. Me cuelga todo. Bueno, de hecho era una de las primeras vocaciones. Mi primera vocación era dedicarme al periodismo y a la locución. Y sí, empecé en Bariloche. Mira, esto es una petición para que nos pongáis un programa de radio que a mí también me gusta mucho. Bueno, hagámoslo. Sí, sí. Y tuve varios programas de radio ahí en Bariloche y me encantaba porque la radio te permite crear unos mundos que son maravillosos. Así que sí, es verdad y es algo que me interesa. Y bueno, en la actuación encontré otra manera de comunicar que también me resulta muy interesante. Por eso tiene esa voz. Ah, que sí. Vamos para ti. Para ti, Michelle, perdón. El primer papel de Natalia en televisión fue en una serie llamada Médico de Familia. Bueno, eso no tengo ni idea, pero voy a decir que sí. Es verdad. Es verdad. Era una secuencia con Emilio Aragón. Que me pagaron como figurante y no... Ahora puedo decir que eso no era figuración a la agencia esa. Eso era un figuración. Es una denuncia. Estamos teniendo una denuncia en vivo en este momento. Cuéntanos, Natalí, ¿cómo te sentiste al haber sido abusada de esa manera como trabajadora? Era un episodico, era un personaje. Tenía diálogo. Tenía diálogo, era una profesora, tenía que lidiar con no sé cuántos niños llevaba. Sí, sí. Pero que te tenías que llevar tu propia ropa, con lo cual era todo malatí. Encima tenías que llevar tu ropa. Y ir en autobús tú, sí, sí. Hombre, venimos todos de algún lugar. Esto no ha sido tan fácil. Lo mejor para pasar el tiempo en el aeropuerto, Michelle, es mirar TikTok. ¿Verdadero o falso? Ah, yo. Claro. O sea, está... ¿Qué? Falso. Falso. No, ni tengo TikTok. No, no, no. Pero por ahí es lo mejor y tengo que aprenderlo. Qué fácil. La última ropa. Ok. ¿Verdadero o falso, Michelle? El cumpleaños de Natalí es el 17 de marzo. Ay, qué malo que soy para estas cosas. Falso. Bien. Uf, qué miedo que me dio. Es el 7. Equivocarme acá me daba miedo. Y la última para ti, Natalí. ¿Verdadero o falso? Uno de los hobbies de Michelle es cocinar. ¿Se considera un experto cocinar? Esta V. Bueno, sí, cocino. Cocino desde muy pequeño. No sé si es un móvil, pero sí, cocino. Tengo un hijo que tengo que cocinar. A mí no me ha cocinado, pero sí cocino. Claro. Bueno, chicos, teniendo un placer. Hemos acertado. Vamos, todas, acertamos todas. Y eso es impecable. Y el fre... Y el fre... Y el fre...